¿He peinado? ¡Pues lo peinamos! A ver, se va a pasar la niña Rosita. ¡Guarda tu aplauso! A ver, vamos a peinarla. Tranquila, solo hacer un leve corte de cabello. La, 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 la. ¡Guantela, despeina! Ya quedó. Quedó hermosa, ¿verdad que sí? Sí, quedó justo. A ver, sentadita hermosa. ¿Quién más está bien sentado? Manos cruzadas, cachetes inflados y bien, no, porque tú vas a participar. Y bien peinados, peínate, peínate. A ver, se me va a pasar la niña de allá. Sí, tú, fuerte el aplauso. ¡Fuerte el aplauso! A ver, ¿quién más está bien sentado? Manos cruzadas, cachetes inflados y bien peinados. A ver, el niño de allá. ¿Quieres pasar tu amor? No, no, no quiere. A ver, ¿tú quieres pasar que te cuiden a la bebé? A ver, ¿alguien que le cuide a la nena? A ver, sí, que se la pasen acá. ¡Fuerte el aplauso a la nena que va a participar! Tú también participas, nena. Sí, sí, la de rojo, la de rojo.